Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal yo soy el señor youtube y bueno pues el día domingo y ayer que fue el lunes Bueno yo como uno o dos días sin no subirles videos así que el día de hoy pues les voy a subir tres videos pues impresionantes Con los que vamos a seguir trabajando con el OBS y bueno pues otras cosillas más por ahí de acuerdo Uy miren el tamaleo me interrumpe bien pues vamos a entrar aquí al OBS de hecho no estoy grabando con este ahora mismo Porque pues no 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 por el momento no bien como ven en el título del video vamos a descubrir las funciones del OBS Si bueno dos principales funciones que ustedes ya conocen aparte de grabar la pantalla Y pues es también este streamear o sea grabar totalmente en vivo por la plataforma youtube Twitch y facebook y bueno pues otras cositas más por ahí de acuerdo Bien pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esto de aquí todo lo que es esto de aquí y esto de arriba De acuerdo así que pues este video se promete ser un poco largo así que agárrense por ahí con su botanita porque vamos a empezar Y bueno pues nada mostrarles primero lo primordial aquí es donde esta pantallita negra que se ve aquí También conocida como estelar así se le llama o bueno así le llaman en algunos países a la pantalla de OBS estelar Donde se refleja o donde aparece todo lo que vamos a grabar aquí todo lo que vamos a poner y tal de acuerdo Aquí en las escenas nosotros vamos a poner cualquier tipo de escena por ejemplo aquí yo tengo una escena limpia Que es con la que yo siempre trabajo pero si ustedes quieren poner más pueden poner 1, 2, 3, 4 las escenas que ustedes quieran Agregándola aquí con el más Agregando una escena 2 Agregando otra escena 3, 4 y tal Para borrarlas obviamente le dan más clic derecho o le dan en eliminar Si En caso de que ustedes quieran no se hacer proyectos más Más largos no se más este más extensos Yo solamente me enfoco en una pero aquí ustedes pues pueden poner las que ustedes pues vayan deseando Aquí en fuentes aquí es donde nos vamos a plegar en este momento en fuentes Vamos a poner todo lo que nosotros queramos por ejemplo si lo de aquí en master nos sale todo esto que podemos pues nosotros jugar con todo esto Bien aquí por ejemplo en captura de entrada de audio si yo le doy ahí me aparece este cuadro Le doy aquí en aceptar Me aparece aquí dispositivo por defecto en caso de que tenga yo un micrófono alterno O sea esto es para conectar un micrófono alterno de las funciones aquí del OBS Entonces yo pues le daría a aceptar y ya tengo un micrófono aparte Y cuando yo le de aquí me va a aparecer aquí y me va a aparecer otro por ejemplo que es captura de entrada de audio Ahí ya se están moviendo dos barras como ustedes están viendo Y también tengo aquí lo que es el audio del escritorio Bien captura de entrada de audio y el micrófono pues auxiliar aquí Entonces como yo no necesito este pues aquí por el modo bueno lo vamos a dejar así nada más de prueba Tantito Bien podemos seguir agregando más cosas Una captura de pantalla aquí una captura de pantalla le damos en aceptar Y nos va a aparecer la captura de pantalla de nuestro escritorio Vamos aquí en aceptar y nos aparece toda como tal como ven Y aquí nos grabaría todo lo que es nuestro escritorio No importa si minimizan el OBS o no nos va a aparecer aquí En caso de que ustedes no quieran que aparezca algo aquí Por ejemplo si yo aquí tapo con el ojito tapo la entrada del audio estaría yo tapando la entrada del micrófono adicional que puse Si yo tapo la captura de pantalla entonces ya no se ve nada aquí y se me vuelve a aparecer esta pantalla en negro O sea ya no estoy grabando Bueno si se está grabando pero se está grabando en negro O sea esto se está grabando en negro Ok para que esto se aparezca obviamente le dan aquí le pican al ojo Y aparece esto aquí así Y podemos agregar más cosas Aquí en captura de salida de audio Es una salida Si por ejemplo no se Pues una bocina o O algún dispositivo de audio acá pues por ejemplo Le dan en aceptar Aquí les pone no por defecto Si tienen algunos altavoces pues se lo ponen ahí Y les aparece acá Y les aparecería Bueno aquí no les puede aparecer una tercera barra Y listo Si Aquí agregamos más cosas Aquí en captura de juego Aquí es para los que vayan a grabar un juego Obviamente pues aquí lo agregan Yo no voy a Aquí por ejemplo configuran esto Modo pantalla completa O pueden este pues no se especificar una cierta ventana Si Y le dan pues aquí en aceptar Obviamente yo no tengo un juego puesto Porque pues yo no los grabo Pero pues ustedes lo harían de esa forma Si De igual manera Aquí en capturar ventana Este es muy importante Aquí no le dan en capturar ventana Aquí capturan una pues una específica De una cierta ventana Bueno esto yo no lo pongo Porque si no me saldría esto en negro Así que Bueno aquí Ponen eso La captura de la ventana Aquí donde dice Dispositivo de captura de video Si ustedes le dan ahí El dispositivo de captura de video Es para que ustedes agreguen Una webcam Ok Esto pues es adicional Le dan aquí en aceptar Si ustedes Aquí por ejemplo Salí yo Hola Y en caso de que ustedes tengan una adicional Entonces le dan a mi cámara webcam Entonces este pues Nada Escogen esto Le dan en aceptar Y bueno pues aquí les aparece su webcam Obviamente si la Si la hacemos en chiquito pues Vamos a suponer que la queremos Que salga pegada de este lado Y bueno pues Aquí saldríamos nosotros De acuerdo Aquí saldríamos nosotros Y tal Bien bueno voy a Voy a cerrar esa Porque no quiero que me vean Ok Aquí la cierro Y como ven Desaparece De acuerdo Veamos aquí en más Podemos seguir poniendo más cosas Podemos poner aquí una escena Aquí es por ejemplo Para poner otra escena acá O sea para agregarla En caso de que ya tengamos esto así Vamos a poner otra escena Una fuente multimedia Aquí le damos en aceptar Por una fuente multimedia Y pues podemos no sé Poner aquí Vamos a suponer que Mientras nosotros estamos grabando Que se vea un Un video O tal Bueno yo no tengo Para hacerse los de muestra Pero más o menos Les doy un ejemplo En galería de imágenes Podemos agregar Algunas imágenes O aquí nada más Podemos agregar una Bueno yo no tengo Pero Agregamos aquí una imagen Podemos este Aquí con el navegador Agregar un color Aquí por ejemplo Si queremos poner un texto Aquí sí Por ejemplo Esto yo lo pongo mucho Para los tutoriales Aquí por ejemplo Podemos escoger El tipo de fuente Aquí por ejemplo Le vamos a elegir la fuente Vamos a suponer Que sea una fuente Que les parece Esta Así Y le vamos a poner Por ejemplo Tutorial Si queremos un color Entonces Le damos aquí En el seleccionar color Y vamos a poner Que esta la quiero De un color Que sea Vamos a ponerle Que sea Un rosita Le damos en aceptar Y aquí nos aparece Lo hacemos más grande Para que se vea Y lo pondríamos De este lado Y nos quedaría Más o menos así Obviamente pues Este no es el color Adecuado Aquí hay que jugar Con esto también Y tal Bueno Y pues yo por último En el texto Pues podemos agregar Un grupo Y podemos agregar Otro pues Otro tipo de textos En caso de que nosotros Queremos borrar algo Pues únicamente Nada más Damos aquí Le damos en eliminar Eliminamos Eliminamos Todo Ahora si que eliminamos Todo Para que Para que no tengamos Ningún tipo de problema En caso de que pues Si tengamos Este Varias cosas Bueno Ya les explique Lo que son Las fuentes Para que son Como las pueden agregar Y listo Y pues si no entendieron Nada más retrocedan El video Hacia atrás Bueno Pues vamos a pasar Con lo siguiente Y aquí vemos las escenas Que es aquí El mezclador de audio Aquí como vieron Mientras yo puse Más audios Aquí pues se van mezclando Aquí únicamente Yo tengo dos Que es el audio Del escritorio Entonces por ejemplo Si yo hago un ruido Vamos a hacer un ruido Del escritorio Vamos a hacer un ruido A ver Vamos Aquí Ven que al momento De que yo hice un ruido La barra Se encendió Así que Aquí pues les va a aparecer Su Audio del escritorio Aquí por ejemplo Pueden nivelar El nivel Del audio del escritorio A lo mismo Que si yo hago este Este sería El audio del micrófono Con el que estoy grabando Que es el micrófono Predeterminado De la computadora Bien Aquí en la duración Lo van a dejar En 300ms Así como está En transición de escena Pues no le ponga nada Y bueno Aquí pues Ya saben ustedes Que en live Les estaría midiendo El tiempo Para los que están Transmitiendo en vivo Y aquí en rec Pues les estaría Pues midiendo El tiempo Para los que están Grabando su computadora O lo que estén Grabando ustedes Bien Y en el CPU Les muestra El número de FPS Que está desgastando Su computadora Bien Aquí por ejemplo En archivo Nos muestra Nuestras grabaciones Si le damos En mostrar grabaciones Nos abre La carpeta De destino Donde se guardaron Nuestras grabaciones En este caso Pues yo tengo Estas dos Vale Pero pues Nada Nada más Convertir grabaciones Ok Aquí es muy importante Esto Para que sirve Esto en conversión De grabaciones Se acuerdan Y esto lo hemos visto Y yo se los he repetido Miles de veces Que Que En el apartado De ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que les este? A ver Ahí Me hago bolas Que en el apartado De ajustes De salida En el formato MP4 A veces Las grabaciones No salen bien Por eso Que también subí Yo un video Por ahí De cómo Arlar O solucionar Ese problema Aquí en convertir Grabaciones Ustedes van a Convertir aquí Una grabación Que no esté bien Si La ponen Y la convierten Pero esta herramienta O sea En convertirlas Pues no Si se las va a convertir Y se las ve Se les va a ver bien Pero les va a quitar Un cierto tiempo ¿De acuerdo? Entonces Ustedes corren el riesgo Si quieren Usar Esta herramienta Eso ya es Selección de ustedes Bien Yo la cierro No se los muestro Porque bueno Pues yo tengo Pues videos bien No tengo Pues videos dañados Ni nada Bien Aquí en la configuración Lo podemos marcar Con la S Y nos abre La configuración Que también está acá Que le podemos dar En ajustes O sea Si le damos S Vamos a oprimir S Damos S Bueno No entiendo Por qué Por qué no abrir La configuración Con la S Pero De igual manera Ahí está Bien Pues ahí está Mostrar carpeta De grabación Como ya dije Bueno Esto nos lo pone Aquí En esto de acá Mostrar carpeta De perfiles Bien Que sería Esto de aquí Y bueno Siempre al frente Que sería Ponerlo siempre así Aquí donde dice Editar Podemos copiar Copiar unos filtros Transformar Es para Hacer algunos ajustes De aquí Para ordenar Pues Aquí por ejemplo Para mover arriba O sea Nos ponen aquí Pues las teclas Y todo Tal Ahí aquí En perfil Pues le podemos Poner un nuevo Un duplicar Renombrar Aquí por ejemplo Pues sin título Ya está Colección de escenas Nuevo Duplicar O sea Esto pues ya es Un poco relacionado Con esto Pero ya está Y aquí en ayuda Pues es una ayuda Nos ponen un servidor web Por si pues Queremos un poquito De ayuda Con lo de este software Este programa Que se lo ve Así que chicos Pues nada Este ha sido todo El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues nada Estos dos días Estuve un poco Inactivo en el canal Porque pues Tuve un poquito De trabajo Y pues unas cuantas Cosillas que tuve Que resolver Pero ya está Todo tranquilo Así que chicos Pues nos veríamos En el siguiente video Muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Al canal Darle like Comentar Suscribirte Y no te olvides De activar Las notificaciones De la campanita Para que cuando Te llegue un nuevo video Mío Estés al tanto De todo lo que hay Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima